Hola. Camila. Hola. Hablaste un momento y tu mamá me contó lo que pasa. Sí. Amiga, ¿estás bien? Impresionada, pero sí estoy bien. Me imagino que vas a tener que declarar. Sí. Natalia, Rodolfo y yo lo tenemos que hacer. Pues vamos, si quieres yo las llevo. No, no, no. No te preocupes, yo las voy a llevar. No, me voy con ellos. Natalia. Sí. Vete con Rodolfo y nos vemos. Vamos a la delegación. Sí, señora. Oye, Daniel, quedé de verlo hoy, ¿qué hacemos? Tranquila, no te preocupes. Yo le voy a mandar un mail y le voy a decir que todo está bien. Pero igual iba a creer que no quise ir o que... No, 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 él lo va a entender. ¿Sí, seguro? Vamos. Bueno, vamos. Gracias. ¿Has tenido noticias de Daniel? No, no ha contestado. Escríbele, ponle, por favor, porque de verdad no fue mi culpa que me permita verlo, que ponga la hora, la fecha, el lugar, otra vez el encuentro. No te preocupes. Yo les quiero. Gracias. Voy al baño. Gracias. No te agobies, amiga. Vas a ver que lo de Daniel se va a arreglar y muy pronto lo vas a tener frente a frente. Sí. Tengo que enfrentar lo de Daniel y también enfrentar lo de Andrés. ¿Qué de Andrés? Bueno, es que mi idea era después de ir a ver hoy a Daniel pasar a tu casa y contarte lo que pasó anoche con Andrés. ¿Qué pasó? Es que antes de contarte lo de Andrés también te tenía que contar lo que pasó con Rafael porque resulta que fue al rato ayer y me salió con que está enamorado de mí. Ah, ¿sí? Sí. Yo no puedo responderle, Vivi. Es mi amigo, yo lo veo simplemente con mi amigo. Y a estas alturas, pues, yo hubiera preferido que ni me dijera nada. Ya no sé ni cómo tratarlo. Daniel, ¿no crees que ahora que sabes lo que siente él por ti puedas verlo de otra manera? Por supuesto que no, Viviana. Es mi amigo. Y menos después de lo que pasó ayer con Andrés. ¿Qué pasó? Magia. No es que tú no sabes lo que es ese hombre. Es maravilloso, es... Bueno, entro a mi cuarto y estaba todo lleno de girasoles preciosos por todos lados, arreglado divino y en el techo de mi cuarto estrellas, constelaciones y había una noticia. ¿Y sabes qué decía? ¿Qué? Que mi amor... Mi amor vivía no tanto como yo lo amo a él. ¿Me ama? ¿Permisa? No, no, no. Perdón que venga, señora, pero... supe lo que pasó y quería saber que estuviera bien. Sí. Gracias por preocuparte por... No, no, no. No tiene que agradecer. Yo me moriría si algo le pasara. Parece que a otros les daría gusto que algo malo me pasara. Es que a muchos les resulta insoportable convivir conmigo. No, no, no. Señora, no diga eso. Para mí... Para mí sería un privilegio vivir al lado suyo el resto de mi vida. Lo que hiciste ayer... fue maravilloso. No, no me abraces nada más. Necesito que me digas algo viéndome. Y yo no sé si estoy haciendo bien, pero necesito que me digas a los ojos y con toda honestidad si eso que escribiste la nota es cierto. Es cierto. Te amo. Te amo más que a nadie y más que a nada en el mundo. Yo también te amo, güey. Divina tú que apareciste cuando menos lo esperaba cuando nadie me miraba y era solo una ilusión era solo una ilusión poder hallarte divina tú con tu fuerza, tu llanto, tu encanto solo tú divina tú divino el aire que te envuelve como un tul y me abordando entre tu pelo y mi espíritu y ser un sueño que me ha... Ya, 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 ya. No llores, no llores. No sabes lo feliz que me hace escucharte decir te amo. Yo traté de evitar este sentimiento a toda costa, de verdad. Yo traté de evadirte, pero no me dejas de ver inútil eso. Sí. Bueno, a veces se notó un poco. Pero quiero que sepas que... que a mí me pasó lo mismo. Un día darme cuenta que estoy enamorado de ti fue algo que no me esperaba. ¿Por? Porque pensé que tú eras... Que eras... Que eras alguien que no se iba a fijar en alguien como yo. Guapísimo. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No, porque soy un vaquero, soy un... ¿Qué? Pero eso a mí no me importa. A mí... ¿En serio? No, es broma. No. El problema aquí es que yo estoy casada. Sí lo sé. Pero es un matrimonio que no existe. Es un... un papel, así como es. Un papel. Exacto. Es un papel tal cual. Pero cuando yo me casé yo sí pensé que iba a ser para toda la vida. Yo creí que iba a estar con mi marido en las buenas y en las malas, que le iba a ser fiel, que iba a ser para siempre. Y esa prioridad no... no solo era... con tu marido, también era contigo. Pero me rebasas. ¿Y tú a mí? No, lo que yo siento por ti me rebasa. Yo no lo puedo callar y no puedo reprimirlo. Está bien, está bien. Y me alegro que no lo hayas callado. Y me alegro que no lo deprimas. No sabes... No sabes lo feliz que me hace. Hay veces que siento que este amor no... no tiene razón. No existe y es... es algo... algo especial. Es especial. Pero yo quiero hacer las cosas bien. Porque yo no quiero que existan obstáculos. Yo también. Yo el lunes tengo una cita con el abogado que va a llevar mi divorcio. Ajá. Porque yo, no sé, tú. Yo sí quiero empezar una relación contigo. Pero... pero quiero estar libre. Yo también. Libre. Me parece muy bien. Y eso me da tiempo para que yo te pueda aclarar y... y contar algunas cosas de mi pasado. me parece bien que hables de ti, que quieras decirme muchas cosas, que no cuentes. Es que estamos en desventaja. Tú sabes mucho más de mí que yo de ti. Y por eso, por eso tenemos que... claro, hablar de mí. Exacto. Pero hay más tiempo que vida. No, luego, luego, luego. Para estar en igualdad de circunstancias. Pero hoy solamente yo quiero sentir que esto es real. Nomás no lo siento muy real. Pero si te callas, lo voy a sentir bien. Gracias. Ay, yo siento que estoy enamorada. Yo también. Eres lo más, 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 más hermoso que me ha pasado en mi vida. También lo eres tú para mí. ¿En serio? Por mucho. Ah. Oye. Dime. ¿Te propongo algo? Eh, ajá. No. Andrés. Ah. No. Ah, no. No, lo que te quiero proponer es que guardemos esto en secreto, ¿sí? Que sea nada más nuestro hasta que seamos libres, bueno, yo, para quitarlo a los cuatro clientes. Solo nosotros. ¿Te parece bien? Porque sí tenemos tiempo de arreglar algunas cosas. Algunas, algunas, sí. antes de poder gritar lo nuestro, nuestro amor a todo el mundo. Qué bella eres. Guau. Ya. A ver si es real. Oye. Yo lo que veo en tus ojos es muy real. Quiero, quiero pedirte algo que jamás, jamás, mírame bien, dudes de lo que ves en mis ojos. Aunque a veces las cosas parezcan diferentes, nunca dudes de mis ojos. ¿Ah? tú dime cómo yo voy a dudar de esos ojos. ¿Tienes idea cuántas ganas tenía yo de estar aquí en tus brazos? ¿Por qué soy tan chillona? Yo no soy, ya sé. Shh, shh, shh. Yo tengo el remedio para eso. ¿Sí? Cierra los ojos. Ajá. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Te amo. ¿Me das tanta paz? Me siento querida y protegida y cuidada cuando estoy aquí entre tus brazos. Y ahora aplastada. Te voy a cuidar así, mi señorita. Toda la vida. Pues creo que yo tenía miedo de sentirme, no sé, vulnerable, de mostrarme vulnerable. ¿Por qué? Pues no sé. No, no, así tiene que ser el amor. Conmigo tú puedes ser tú. No tienes que pretender nada y yo no me voy a aprovechar de ti. Quiero que seas tú, que seas libre. Yo creo que eso fue lo que me hizo que me enamorara de ti. Eso. ¿Eso? Eso, justamente eso. Me siento libre, me siento yo. Bueno, y así tiene que ser. Sí. Y quiero que así te sientas. Así, siempre. también quiero decirte que por alguna razón lo nuestro se sabe antes de que tú y yo lo decidamos. No, no. Sí, sí, se llegara a saber. Pero no. Bueno, pero si llegara, yo lo voy a asumir contigo. con todo y esa cosa espantosa que dijiste, lo que sí sonó bonito fue lo de lo nuestro. Ah. Lo nuestro. Eh, eso. Eso. Lo nuestro. Exacto. Existe. Y no se puede negar porque ya existe. Yo lo voy a defender de todos, incluso de nosotros mismos. ¿Por qué dices eso? Porque yo solamente soy feliz teniéndote así. En mis brazos y con mi boca sabiendo tus besos. Tu boca siempre, siempre, siempre vas a ver a mí. Lo sé. Desarmado junto a ti. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir.